Un aplauso, que talento más bello. Abra su Biblia conmigo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, en nuestra Biblia, y vamos a estar hablando de cómo descubrir nuestra libertad. Cómo descubrir nuestra libertad. Amigos y hermanos, el pecado esclaviza. Quiero que lo diga conmigo, el pecado esclaviza. Y muchos de nosotros, sin saberlo, queridos hermanos de las once, somos esclavos del pecado. Y eso nos ha impedido progresar y crecer, pero vamos a descubrir el día de hoy, que la presencia del poder de Dios a través de Cristo, rompe esas ataduras. Rompe esas ataduras. Estamos en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Si ya lo encontró, me dice un fuerte. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Diga conmigo, tiempos de refrigerio. Si lo recibe, déjame un fuerte. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, ábranos al corazón y muéstranos cómo podemos tener tiempos de refrigerio. No son tiempos fáciles en los que vivimos, pero sabemos que tu palabra declara que aquellos que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Toca el corazón del amigo que no te conoce, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amigos, hermanos. Mire que curioso es saber que nacimos con una cadena perpetua. Le decía en el culto de las nueve de la mañana, que en un caso insólito, un joven de 43 años, exdirector de la PNC, del país hermano de Guatemala, un joven que tiene dos nacionalidades, tiene la nacionalidad suiza y la nacionalidad guatemalteca, pues después de haber cometido algunos errores, según los señalamientos, fue condenado por un juez en Ginebra a cadena perpetua. Esto significa que ese caballero perdió todos sus derechos civiles, los que nosotros tenemos. No vota, no participa, no sale, está limitado a muchas cosas. Y hablando de cárceles y este sistema penitenciario europeo, es muy diferente al nuestro. Un día, por esas cosas de la vida, volando de Madrid, del aeropuerto Barajas, acá al aeropuerto nacional o internacional de El Salvador, ahora Monseñor Romero, le guste a quien no le guste, estamos volando al lado de un juez español. Y este juez español se llamaba Carlos. Carlos, por cierto, el diputado Misael Serrano lo llevó allá a la asamblea, lo llevaron a correr. Y le dije, fíjate que tengo un buen amigo que está medio conectado con este mundo de la política y me gustaría presentarte, me recuerdo que intercambiaron teléfonos y terminaron siendo grandes amigos. Pues déjeme contarle que este maestro venía a compartir, no como juez, sino como docente, a la UCA. Y venía a dar ciertas cátedras y cosas. Pero me venía explicando los privilegios de una cárcel en Europa. ¿Se puede usted imaginar que los niños que están allá detenidos por las mamás, que ahí nacieron prácticamente, tienen otro tipo de cosas? Dentro de la cárcel hay discoteca. Alguien diga, aleluya. Dentro de la cárcel hay una sala de cine. Dentro de la cárcel hay canchas de tenis y canchas de squash. Es igualito a Mariona. Igualito, hermanos. Increíble. Lo único que aquí al monte lo meten en panes con pollo. No sé si vieron la noticia de la enfermera motera que quería meter ahí, ¿verdad? Increíble. Y me dice, ¿sabes que los barrotes de la cárcel no son de manera vertical? Sino que para no afectar al niño, los barrotes de la cárcel son de manera horizontal para que él no sienta que está preso. Pero sigue preso. Pero sigue privado de libertad. Pero sigue sin el deseo de poder ver, querer hacer o crecer. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es esclavizar. Y muchos de nosotros no hemos valorado la salvación en Cristo. No hemos valorado la libertad que Él nos dio. No hemos valorado las facilidades que Él nos puso. Déjame contarte un poco del libro de Hechos. Hechos de los apóstoles fue escrito por el médico amado llamado Lucas. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Curiosamente, los teólogos aducen y creen que ese Hecho de los apóstoles debió llamarse Hecho del Espíritu Santo. Porque todo lo que habla es la obra y la labor del Espíritu Santo. Cuando Cristo fue quitado, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia. Y todavía la palabra firma dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y mientras eso sucede, ha quedado en nosotros y por nosotros su Espíritu Santo. Pues déjame contarte que en el capítulo 3 encontramos dos cosas maravillosas. La primera, la sanidad de una persona que no podía caminar. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3, versículo 1. Y es lo que Dios quiere que hagamos hoy. El primer paso para tu libertad es comenzar a caminar. Hechos capítulo 3, versículo 1. Si ya lo tienen, dice un fuerte. Amén. Y dice la palabra, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Diga conmigo, hora novena. ¿Sabe cuál es esa? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. La novena hora después que amaneció, las 3 de la tarde. Asistir al templo a orar en aquel entonces era una cosa muy común. Pero mire que curioso que cuando están subiendo al templo, subían en pareja. Cuando usted está orando por una causa, por un motivo, es importante tener un compañero de oración. Hace más de 18 años atrás, el pastor Jorge, que ahora está ministrando en Canadá, en el tabernáculo de Vancouver con el pastor David, decidimos convertirnos en compañeros de oración. ¿Y qué hace el compañero de oración? ¿Escuchar mis pecados? No, porque mi compañero no me los puede perdonar. Lo que hace mi compañero de oración es orar por mí cuando yo lo necesito. Lo que hace mi compañero de oración es interceder por mí cuando yo estoy en medio de la batalla. Y quiero decirte algo, tú necesitas un compañero de oración. Tú necesitas vaciar tu corazón, tus peticiones con alguien que pueda respaldarte en la palabra. Pues resulta que estos dos personajes, dice la palabra en el capítulo 3, versículo 1, iban subiendo a la hora novena. ¿Qué hora es la hora novena? Las 3 de la tarde. Miren cómo vamos aprendiendo algo bien sencillo. Y qué curioso. Porque fíjense que estos eran los primeros cristianos, seguidores de Cristo. ¿Y cómo era posible que subieran al templo y los fines de semana estuvieran en la sinagoga? Porque son dos cosas completamente diferentes. Las sinagogas son casas de reunión. El templo, dice el Señor, casa de oración será llamada. ¿Sabe usted por qué los judíos oran en sus casas hoy? ¿Sabe usted por qué los judíos oran en sus sinagogas hoy y no en el templo? Porque el templo no ha sido reconstruido. Los planos ya están. La emplanada ya está. Pero hay un grave problema político. Donde quieren edificar el tercer templo que tienen hasta el candelabro de oro listo para ponerlo. Están nuestros hermanos que dicen que de ese lugar, en esa mezquita, ascendió al cielo su profeta. Y dentro de esa mezquita hay una roca donde se dice que el padre de la fe estaba ofreciendo a su hijo en sacrificio llamado Isaac. Entonces este pleito de los dos los tiene confrontados y resulta que como no hay templo, los judíos hacen sus oraciones en sus hogares o en sus sinagogas. Pues en esa época no tenían conflicto los judíos con los convertidos cristianos. Y subían a orar a la hora novena todos los días. Pero los fines de semana que era el día Shabbat, ellos se metían en las sinagogas y elevaban sus oraciones. Fue hasta después de la destrucción de todo esto que los judíos dijeron, un momento, todo aquel que declare que Jesús es el Mesías no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer con nosotros. Y comenzaron las divisiones. ¿Sabe que es lo primero que sucede cuando tú te divides? Ya no oras. Quiero que hagas memoria cuando en tu casa se oraba. Quiero que hagas memoria cuando en tu casa tenían un devocional. Quiero que hagas memoria cuando tus hijos pedían que oraras por ellos antes de dormir. Mami no vas a orar, papi no vas a orar. Pero cuando entró la división lo primero que terminó fue la comunión. Los unos con los otros y luego con Cristo. Y eso que nos hace, nos ha hecho esclavos del pecado. Y la palabra la firma y te lo repito. Que aquel que practica el pecado, esclavos del pecado. Y lo grave de esto es que cuando el pecado llega a tu vida, lo primero que bloquea son las oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Si lo creas, dime un fuerte amén. ¿Sabes cómo te lo puedo probar? Porque nos tomó a nosotros y nos ha dado una nueva oportunidad. Pero cuando nosotros entendemos y deseamos vivir y estamos abiertamente en pecado, lo primero que se limita son tus oportunidades. Muchos de ustedes merecen una mejor plaza. Muchos de nosotros merecemos un mejor trabajo. Pero cuando ven nuestra hoja de bici, mira, él es bueno, pero es muy enojón. Pero es muy violento. Pero es incumplido. Hombre, yo conozco gente que tiene un talento. Hace muchos años, en retorno del centro de habilitación, acá en la iglesia central, hubo un joven que pintaba. Y ese joven se hizo una obra, pero una pintura tan bonita del pastor y de diferentes cosas. Y dijimos, hagamos una cosa. Hagamos una pintura de cada una de las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus son en Israel? Doce. Y se le dio el material y se le dio todo, se le dio el anticipo y nunca más lo vi. ¿Cuánto entiende lo que usted habla? Hay fantaneros que son buenos, hermano, pero no le voy a dar el chorro antes porque lo lleva. Hay zapateros que son tremendos. Y dice, mire, usted no se deja tocar la pata, pero de ese zapatero. Pero sí, si usted se va, se lo vende. Tiene que estar ahí, igual nosotros. Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando nosotros vivimos en pecado y nos deshacemos y nos desmarcamos de Dios, lo primero que se van a limitar en nosotros son las oportunidades. No hay prosperidad. No hay paz interior. No hay abundancia. Entonces viene el corazón del hombre que está enojado con Dios y comienza a culpar a Dios de cosas que Dios no tiene nada que ver. Señor, ¿por qué no me das? Hijo, yo te he bendecido con toda bendición. Señor, es que yo siento que soy esclavo. Yo te hice libre en la cruz del Calvario. Señor, es que de mí se dicen muchas cosas. Todo aquel que está en Cristo no la criatura es. Dios te da oportunidad tras oportunidad. Pero cuando ese pecado está en ti, lo primero que hace es paralizarte. Y eso es lo que había sucedido en Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Y era traído, el versículo 2, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Más Pedro. Oiga lo que dice. Más Pedro dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomando de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. ¿Cuál es el secreto entonces? Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con Dios para que a través de la reconciliación, vengan tiempos de refrigerio. Yo me recuerdo cuando estábamos en la escuela. Si se aplausos para eso, vamos de corazón. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela. Yo no sé por qué a nadie nos gusta lo que nuestra mamá nos hace. Yo sé que usted se va a acordar de esto. Usted llegaba a la escuela y a vos que te pusieron, decía el vecino. Y decía usted, ah, a mí, panes con frijoles. Y usted, los frijoles de su hermano le gustaban más que los frijoles de su casa. Y usted decía, te cambio los panes por el mango, y el mango por el fresco, y el fresco por tu hermana. A mí no, era un trance. Nunca nos gustaba lo que teníamos. Y yo era de aquellos bichos que siempre le sacaba ventaja al problema. A mí no me ponían refrigerio, también nos daban 15 centavos, 20 centavos para poder comprar un refrigerio. Entonces, usted llegaba y compartía un pan. ¿Y qué hacía el bicho codo? Lo primero que hacía cuando la señora atienda el pan, lo escupía para no darle a nadie. Amén. Esa es la actitud de aquel que no quiere compartir. Sabe que dice la Biblia, que cuando nosotros compartimos es porque amamos. Entonces, queridos hermanos, para que vengan tiempos de refrigerio, lo primero que tienes que hacer es acercarte a Dios. Dice la palabra, acercados a Dios, y Él se acercará a vosotros. Vamos a ponerlo en la Biblia. Vaya al Evangelio de Mateo. La palabra lo afirma cuando en Mateo capítulo 3, versículo 2, las mismas palabras de Jesús nos dicen, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba la predicación de este caballero Juan Bautista, estaba preparando el camino. Mateo capítulo 3, versículo 2. Cuando lo tenga, me dice un fuerte, amén. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha... Amigos y hermanos, no puede haber refrigerio a la distancia. Hace 15 años atrás, de El Salvador salió un capitán de la aerolínea que ya no es nacional, que se llamaba TACA. Este capitán y su familia decidieron pedir un traslado para Corea. ¿Qué hablan los coreanos? Coreano. Al inglés y al español es un abismo de diferencia. ¿Qué sorpresa fue para mí? Esta mañana en el culto de las 11, levantar mi mirada a esta parte del mezanín, que se llena a las 9, y aquí adivinen quién estaba sentado. El capitán que se había ido a servir como misionero para Corea. Tenía de no verlo 15 años, que no tiene que estar viviendo fuera. Y al solo terminar el culto, le digo yo a José Luis, llame al capitán. Si ese hombre ha servido al Señor allí en Corea por tantos años, predicando la palabra. Ahora se mueven de Corea, viven en Ohio. ¿Y qué edificante fue darnos ese gran abrazo de un capitán? ¿Cuántos años tiene ella? 59, pastor. Hermano, a mí nunca me había abrazado un hombre tan viejo. ¿Sabe qué sentimos cuando nos abrazamos? Comunión. Digo conmigo, comunión. Muchas veces no tienen ni que hablar. Llegas a un funeral y no sabes qué decir. Le quitaron el empleo a tu colega, a tu amigo, a tu hermano, no sabes qué decir. ¿Sabes qué basta? Un abrazo basta. Un apretón basta. Y esta mañana te quiero garantizar que si tú te acercas a Jesús, Él te está esperando, no con una mano, con ambos brazos abiertos para decirte, ¡Bienvenido a la familia del Señor! ¡Bienvenido a mi familia! ¡Eso es lo que Dios quiere hacer! ¿Por qué huimos? Porque no entendemos que el pecado, lo primero que limita, son las oportunidades. Lo segundo que limita, el crecimiento. Vea a la persona que tiene a su lado. Si es chiquitilla, sabe que es malo. ¿Ven? Hay una vez que dice, es que no hay enano bueno, dice, vea, todos los enanos con acería. Lo segundo que limita, tu crecimiento. Te molestas, porque no te abunda. Te molestas, porque no te alcanza. Pero te molestas más por aquellos a quienes sí les abunda. Y te molestas más por aquellos que sí les alcanza. Hice una pregunta en el culto pasado y me atrevo a hacerla de nuevo. ¿Cuántos consideran que en El Salvador las cosas están más baratas hoy? Levánteme la mano, por favor. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que vive fuera de la realidad? ¿Cuántos consideran que El Salvador es ahora un país mucho más seguro que hace cinco años? Eso es para los que están allá afuera. Y si no lo has descubierto aquí adentro es porque andas en pecado. Lo voy a repetir. Esa es una realidad para los que están allá afuera. Pero los que caminan con el Señor no dependen del clima, ni de los árboles, no dependen de los vientos. Y lo digo con mucha fe lo que te estoy diciendo. ¡Ojo! Después vamos a aplaudir. Ahorita presta atención. Cuando el pueblo tuvo hambre, cayó pan del cielo. Cuando tuvo sed, sacaron agua de la roca. Cuando no los querían dejar ir, Dios mandó señales. Cuando no hubo quien por nosotros, Cristo vino por nosotros. Ahora sí puedes aplaudir. A Él se ha atado la honra y toda la gloria. Eso aplica para los de afuera. Es cierto. Está complicado, pastor. La gente se está muriendo. Tú tienes que repetir a diario, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Lo tienes que creer. Lo tienes que... Pero, pastor, ¿y por qué no lo vivo? ¿Por qué no lo creo? Porque el pecado nos ha ganado la batalla. Mi hermano, muchas veces mis hijos que están creciendo, me ganan la batalla. Como decimos en El Salvador, ya se paran en cuatro. Ya quieren contestarte. Y como las leyes están a favor de los burros y no de los padres, entonces resulta que si el padre toca al burro, lo meten preso. ¡Preso! Pero con la razón. No importa. Esta mañana estaba uno de mis tres hijos poniendo en Twitter una frase que no era nada de mi agrado. Esto es aquí. Inmediatamente levanté el teléfono, le hablé a la casa y le dije, Haceme un favor. ¿Borra esa frase? O cámbiate el apellido. A mí déjame en paz. Llámate como querrás. Llámate Will Salgado. No lloro. Ay, ve cómo te quiere llamar. Es tu problema. Pero ponete el apellido Fune. Ponete lo que querrás. Pero a mí déjame en paz. Porque por tus locuras hablan mal de mí. Eso mismo dice Cristo de nosotros el día de hoy. ¿Le has creído al enemigo? Si él ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Dice la palabra que nadie se le puede comparar, ni subir, y lo digo con respeto, ni encaramar a Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Entonces, ¿cuál es el temor que tenemos? Es el pecado. Nos tiene esclavizado. Le creemos. Si el bicho llega protestando, ¿y qué hay de comer? Te voy a hacer una pregunta, mono. ¿Y por qué tiene que haber de comer? A ver. Aquí viene tu respuesta. Es que siempre es lo mismo. Dale gracias a Dios que tenemos algo donde sentarnos. Pero nos han amedrentado. La cipota le dice a la mamá, si no me das lo que quiero, me voy. Para luego es tarde. Que Dios te bendiga. Te les conté el otro día, yo sé que no ha sido un ejemplo para mis hijos, sino a mis hijos, mi papá. Yo me quiero hacer un piercing, dale, loco, acéptelo. De plano, no hay problema. No, si no hay problema. Eso sí le dije. Ya no puedes vivir aquí. Tú te lo puedes hacer. Perforate el trasero, perforate lo que querrás. Te preocupes. De ahí te va a agarrar el Señor y te va a traer eso. Ya pasamos por ahí nosotros. Pero nos tienen amedrentados. Porque el pecado nos hace creer que es mucho más grande que el perdón. Nada supera el perdón de Dios en Cristo. No hay un pecado que no haya sido perdonado. Entonces, ¿cuál es la clave? Dice Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que limita, tu oportunidad. Lo segundo que limita, tu crecimiento. ¿Cuántos negocios se te han caído? A ver. ¿Pusiste algo que, qué sé yo, un negocio de esto, una pupusería, una tienda, venta de perfume, venta de ropa, te metiste en venta por catálogo, y nada te revienta, nada te funciona. Y dice, hijo lindo, es que no son las ventas las que están malas. Es tu comunión para conmigo. Es la manera como me has tomado. ¿Te has olvidado de subir a la hora novena, a las nueve, a las tres de la tarde? Allá al templo, a orar, a orar. Ya se te olvidó cómo era la cosa. No sabes cuánta tristeza me da. Que después de tantos años que tenemos de estar acá compartiendo entre todos nosotros, ver personas que en lugar de ir para arriba, van para abajo. Dice, ¿por qué, señor? No es culpa de la iglesia. No es culpa del pastor. El otro día estaba atendiendo a una familia que creí que éramos amigos. Y cuando no nos vi en la iglesia, pues yo me tomé el tiempo de llamarles. Y dije, ¡hey, fulano! Y me engana. No he visto ni a sus hijos ni a ustedes en la iglesia. Mire, pastor, la verdad que nos estamos congregando en otra. Hombre, qué bueno porque no se han dejado de congregar. Pero perdóname que se ha metido. Te quiero preguntar por qué. Y me dijo, es que el tabernáculo no funciona para nosotros. Hombre, ¿en serio? ¿Y qué fue lo que pasó? Es que nosotros somos una familia sólida, unida. Ah, ok. Amigo, el tabernáculo, ninguna otra iglesia ni denominación va a ser en tu vida. Lo que Cristo puede hacer en tu vida. No depende de la iglesia. Depende de tu comunión con Dios. Dice, no, pastor, esto no le funciona. Cristo le funciona a todos. El problema es que cuando te enamoras de la visión, no te enamoras de Cristo. Ahí está el problema. Entonces, dígame, pastor, ¿qué hago para poder crecer? Arrepintámonos. Para que vengan tiempos de refrigerio. Baje su vista en Hechos capítulo 3, versículo 19. Ahí mismo está la respuesta. Este hombre que no podía caminar. Este hombre que no podía avanzar. Este hombre que no podía alabar. Este hombre que no podía dar gracias porque pasaba pidiendo todo el día. Les he dado un mensaje como a todo el pueblo. Hechos 3, 19. ¿Qué dice la palabra? Así que, arrepentíos. ¿Y qué más dice la palabra? Convertíos. Amigos y hermanos, esa cadena perpetua que nos ha sido impuesta por el pecado. Pero, en primer lugar, nos frena de ver la gloria de Dios. Impide nuestro crecimiento y también limita nuestro radio de acción. En ese libro maravilloso del Pastor General, usted podrá encontrar muchas de las historias que le tocó vivir estando detenido en Houston, Texas. Y yo le preguntaba al Pastor, Pastor, ¿cómo es la alimentación? Mirá, me dijo. Te tienen con una dieta de 1,300 calorías diarias. En pocas palabras, sólo con lo necesario. Sólo con lo necesario. No quiero que nadie levante la mano hoy. Pero tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo hoy sólo con lo necesario? Híjole, Pastor, es que, mire, yo salgo cabalito. Es que Dios como me conoce. Y lo dicen con testimonio. Qué bruto. Si dice la Biblia que Dios es el Dios de la abundancia. No, mire, Pastor, es que yo con los niños salgo cabalito. Y digo, ¿qué será? ¿Por qué no llueve así de recio en tu campo como en el campo de tu hermano? Porque los frutos de tu familia no son los mismos de la otra familia. Teniendo el mismo Dios, viviendo en el mismo país. Teniendo, ay, porque yo no tengo el apellido de ese fulano. No, tú tienes el apellido de Cristo. O sea, no tienes ni siquiera una opción. A él sea todo el hombre y toda la gloria. Tanto él es hijo de Dios, como tú eres hijo de Dios. Entonces, ¿cuál ha sido la clave? Que no nos hemos arrepentido y nos hemos convertido. ¿Sabes qué es el pecado? Te limita. ¿Cuántos aquí tenemos pleitos familiares? Levánteme la mano. Solo yo. Bueno, les voy a ilustrar entonces. Todos tenemos un hermano que nos cae mal. ¿Amén, hermana Pat? Todos tenemos una cuñada metida, una tía borracha, un tío abusador. Otro, le estaba contando el de ayer, que todos tenemos un tío que le dicen corcholata. ¿Y por qué corcholata? Si no está tirado en el suelo, está en la punta, en la botella. ¿No es cierto? Todos tenemos problemas familiares. ¿Pero por qué existen los problemas familiares? Por el pecado que hay en nosotros. Por la falta de perdón. Por la falta de humildad. Dice, Señor, ¿pero y por qué no lo puedo arreglar? Porque no nos hemos convertido. Tal vez si nos arrepentimos, no lo hemos vuelto a hacer, pero no nos hemos convertido. La palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en Jeremías, capítulo 3, versículo 14, nos va a mostrar que el pecado en nosotros limita nuestro nivel de acción. Jeremías, 3, versículo 14, cuando llegue, me dice un fuerte, amén. Y dice la palabra, convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré, ¿a dónde dice la palabra? Ahora, en Sion. Entonces, ¿por qué me limita mi grado de acción? ¿Sabe de cuántos son las celdas? Seis metros cuadrados. Y usted está ahí toda una vida. Fuimos a inaugurar una casa el día viernes. Y el amigo que nos invitó, tiene un perro precioso. Pero qué perro más bonito. Un perro de raza. Lindo. Y usted lo ve y dan ganas de abrazarlo y tocarlo. Pero note, que lo tiene encadenado. Entonces le pregunté, mire, le digo, y al perrito no lo suelto. Ah, no, me dijo. Si es que le suelto la cadena y no lo vuelvo a ver. Y yo me acordé de mi vida y de mis hermanos también en el tabernáculo. Que Dios nos tiene con la cadena bien corta. Porque no vaya a ser que te aumenten el salario, que no te volvemos a ver. No vaya a ser que comience el mundial, que aquí vas también. No te volvemos a ver. Y dice, me es necesario tenerte donde estás, hasta que puedas entender. Y voy a usar una ilustración muy trillada, pero muy cierta. A los grandes elefantes que los utilizaban hace miles de años para las guerras. Luego los fueron metiendo a trabajo forzado. Y en muchos lugares del mundo, donde ahora los entrenan para hacer exhibiciones. Al elefante lo crían con un grillete en una de sus patas, que es inmenso. Y lo mantienen encadenado, no sé, no soy entrenador de elefantes. Pero lo tienen por años. Cuando en la mente del elefante, ya está claro que él está con un grillete. Al final de los tiempos, solo le amarran una soga, un lazo. Y el animal, al sentir la resistencia de la soga, tiene en la mente que todavía está amarrado. Así todo aquel que ha nacido de nuevo en la familia de Dios, y que cree que por haber pecado sigue preso. No, querido. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y todas son hechas nuevas. Ese grillete fue roto. No tienes por qué estar en el mismo radio de acción. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Pero no si te quedas en el mismo lugar, pastor. Pero ¿y por qué no avanzo? Porque no te has reconciliado para con Dios. Porque has permitido que el pecado gane lo mejor de ti. Porque hemos olvidado lo que Jeremías en su capítulo 3, versículo 14, nos dice cuando nos comparte, convertidos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia. Y eso entonces, ¿a dónde dice la palabra? Acción. ¿Cuántos quisieran estar hoy, en esa tierra que fluye leche y miel? Dígame un fuerte amén. La decisión es tuya. Tienes que romper. Me preguntaba cuando leí esa noticia del ex encargado de la PNC de Guatemala, ¿en qué habrá pensado? Este hombre a sus cortos, 42, 43 años, gozaba de privilegios, que no todos tenemos doble nacionalidad. Y él dijo cuando llegue a Suiza, ahí no va a pasar nada. Cuando llegue allá con mi pasaporte, yo quedo totalmente impune. Jamás se imaginó que la palabra del Señor se cumpliría. ¿Sabes qué dice la palabra? Si te remontarás a lo más alto de los cielos, de ahí te voy a hacer descender. Si te fuertes a lo más profundo del mar, de ahí yo te voy a sacar. Mis amables hermanos, lo curioso fue que lo condena un juez en Ginebra, y ahora con la condena de cadena perpetua, lo están pidiendo para Guatemala, para seguirla molando. Muchos de nosotros creemos que porque Dios es pasivo, ha olvidado nuestras faltas. No querido, Dios necesita perdonar nuestras faltas. ¿Y cuál es la condición para recibir el perdón de Dios? Confesar nuestras faltas y apartarnos. El vivir esclavo al pecado, no solamente limita tu crecimiento, no solamente limita tu plan de acción, sino que frena tus privilegios de hijo de Dios. ¿Sabes? Ser un hijo de Dios conlleva responsabilidades, pero son más los privilegios que los compromisos. Te voy a citar una de las que hice la palabra. Y mi pastor general, ustedes lo saben, siempre lo decía, no hay quien pueda ganarle a una batalla a un hijo de Dios que camina derecho. Es un gran privilegio. Es una gran protección. Quiero que vuelvas a tu casa y te comas una vez más el Salmo 23 y veas todo lo que hay que escrito para ti. Todas las cosas que están sembradas para ti, pero no las puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque no tengo mi comunión con Dios. Amigos y hermanos, en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan subían, encontraron a un hombre y le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, te vamos a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, se sanó. Y dice la palabra que en el momento sus rodillas y sus tobillos se afirmaron y se asió de él, se tomó de él. Y el pueblo que estaba alrededor decían, no es el que estaba tirado. ¿Cuántos años habían pasado recogiendo dinero y no podían hacerlo? ¿Cuántos años había pasado tal vez ese tipo que lo llevaban en el otro lado y no podía hacerlo? ¿Sabes quién lo hizo? El mismo Dios que hoy a través de Cristo a ti y a mí. Nos da vida eterna. Lo hizo Cristo. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él sea toda la onda y toda la gloria. Y dice la palabra del Señor y quiero leértelo, por favor. En Hechos capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Este había resuelto ponerle libertad. Más vosotros negaste al Santo y al Justo y pedisteis que se odiese un homicida. Veame para acá. Entonces, ¿de quién es la decisión, pastor? ¿Quién me puede quitar esta pena? ¿Quién me puede dar mi carta de libertad? Esa carta de libertad te la va a entregar Cristo si hoy le confiesas como Señor y Salvador. Si hoy nos arrepentimos y nos convertimos para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Y cuál es el primer paso? Quiero reconocerle como Señor y Salvador de mi vida. Amigos y hermanos, no tenemos por qué vivir en esclavitud. En Ohio, hace unos años atrás, condenaron a un hombre a cadena perpetua más mil años de cárcel. La falta que este hombre había cometido era una falta grave. Sequestó a tres mujeres las cuales estuvo en cautiverio por más de diez años. Las internó en su casa, no las dejaba salir. Según lo que cuentan los reporteros y los reportajes, abusaba de ellas, concibió hijos con ellas, a través de los golpes más de una vez hizo abortar a una de ellas, hasta que alguien se dio cuenta y ese alguien alertó a la policía. La primera apelación del tipo dijo que estaba loco y que estaba fuera de sí y no le creyeron. La segunda dijo que él no era ningún monstruo, que él no había hecho nada malo, que la mujer se había en estado porque él no se obligaba a nada. Tampoco funcionó. La tercera, pidió perdón. Y le dijo a los familiares del mundo, señores, soy culpable. Cometí la falta. Tengan misericordia de mí. Pero el martillo del juez ya había sonado. La pena ya había sido puesta. Y ese hombre, con el pasar del tiempo, si no confundo las historias, en la desesperación que tenía, se quitó la vida, creyendo que ahí terminaba todo. No, querido, ahí comienza todo. Si tú crees que esta vida ya va a terminar y cuando me muera yo termino con todo, no. Ahí te va a estar esperando tu Salvador para preguntarte qué decisión tomaste. No por la misa de novenario, no por los cultos póstumos que te van a hacer, sino la decisión que tomaste un domingo a las 11 y 20 de la mañana cuando un predicador X te dijo que Jesús había dejado escrito el que a mí viene no lo he hecho fuera. El que tienes para el que oiga vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre, te damos gracias porque así como en hechos de los apóstoles podemos ver la curación de un cojo y el discurso de Pedro en ese pórtico llamado de Salomón. Hoy nosotros podemos reflexionar y entender el porqué de nuestras circunstancias. Hemos entendido, Señor, que el pecado detiene nuestro crecimiento, que el pecado detiene nuestro desarrollo, que el pecado nos limita, Señor, y no nos permite ver tu gloria. Hemos visto que el pecado frena nuestros privilegios como hijos de Dios, pero hoy hemos decidido romper esas cadenas. Amigos, usted está acá sin Cristo. Si nunca le ha recibido como Señor y Salvador personal, si siente ese vacío en su corazón que no lo llena nada, no lo llena nadie, no lo llenan las cosas, no lo llenan sus títulos, no lo llenan sus amigos, no lo llena el alcohol, es porque ese vacío está cortadito a la medida de Dios. ¿Por qué no viene el Señor? Hoy es un día para reflexionar. La Biblia habla con claridad que aquel que practica el pecado, esclavos del pecado. Hoy podemos romper esas cadenas. Hoy tu vida puede cambiar para siempre. hoy pueden hacer de nuevo la familia del Señor. Aún estás a tiempo. Este tipo de decisiones se toman vida. No dejes para mañana lo que puedes recibir el día de hoy. Mientras los consejeros caminan los pasillos, nosotros cantamos y decimos Dios ha sido bueno. 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 Esto puede estar usted seguro. Su amor nos rescató. Su amor nos rescató. Su amor nos rescató. Su amor nos rescató. Su gracia nos salvó. Su gracia nos salvó. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Hoy hay fiesta La pregunta es si la fiesta Va a llegar a su corazón Fíjense que yo estoy un poco cuadrado Y no me gusta salir de noche Pero ayer dos buenos amigos cumplieron años Y bien bonito, ¿verdad? Porque uno mire le comienza la reunión a las ocho Y se vino un tormentón Y dije yo, ya no voy a ir ¿Para qué está demasiado noche? Mejor chupo aquí en la casa Pero no, dije No, mejor voy a ir Si me han invitado, voy a ir A las ocho y veinte salí de la casa Al solo llegar al lugar de la reunión Que era la casa de mis amigos Bien alegre estaba todo Yo me sentí bien alegre Me quedé como dos horitas más o menos Dije bueno ya es hora de ir a dormir Porque el chichi duerme temprano Ya volví a la casa, ¿verdad? Pero fíjense que iba en el carro Con una gran sonrisa Yo la pasé bien Yo los veo serios hoy No sé cómo lo han pasado Eso sí Todos fuimos invitados a la fiesta Hubo algunos rebeldes Que tal vez no quisieron entrar En mi deseo que vuelvas a casa Contento y satisfecho Porque a las fiestas del Cordero Todos fuimos invitados Vamos a estar en primera fila Vamos a honrar a nuestro Dios Y a que Él nos bendiga por lo que hicimos Amigos y hermanos El cristianismo Es una fiesta Es algo maravilloso Si no vives con la atadura de tu pasado En Argentina Hay cuatro a seis niños condenados Niños menores de edad A cadena perpetua Lo cual Yo no soy abogado Pero legalmente La corte interamericana puede Señalarlos Porque eso no puede ser El problema fue que las leyes se endurecieron Y cuando surgió la supermanodura Ellos hicieron lo mismo allá Con las leyes Para evitar la criminalidad Según ellos Hoy resulta que los chicos Cuando llegan a su mayoría de edad Van a afrontar un juez Y si el juez ve en ellos buena conducta Esa cadena perpetua Puesta a menores de edad Que no tiene razón de ser Puede ser quitada Los hipótesis están orando Y creyéndole a Dios Que eso va a suceder Quiero contarte que eso no solo va a suceder en la Argentina Eso va a suceder en nuestra vida hoy Probablemente desde que naciste Nacimos en pecado Como la Biblia dice Y toda tu vida te has sentido el salado El olvidado El negado El que nada te sale Eso cambia hoy Si recibes estas palabras Levanta tu mano Yo quiero orar por tu vida Padre Por cada uno de mis hermanos Que decidieron entrar a la fiesta Que decidieron tener comunión contigo Que el día de hoy Señor No solamente se van a convertir Sino se van a arrepentir Oro por sus vidas Para que a partir del día de hoy Sus familias Sus negocios Sus proyectos El amor por ti Sea genuino Que ningún pecado Pueda apartarlos Desilusionarlos Desmotivarlos De las promesas Que están escritas para ellos Padre celestial Despídenos en tu paz Porque no te dejaremos Hasta que nos bendigas En Cristo Jesús Amén Y Amén Buen provecho Para todos Tenemos bautismos en este momento Vamos a ganar almas Y por la tarde Dos fiestas más A las tres Y a las cinco de la tarde Dios nos bendiga a todos No olvide Cruz Roja Salvadoreña Estamos donando sangre En el edificio ministerial Salvemos una vida El día de hoy El predicador Ha terminado su mensaje Quisiera tener la seguridad Que al morir Irá al cielo Invújele de esta manera Señor Jesús Te recibo hoy Como mi único Y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi salvador Amén Ahora Ha nacido de nuevo A la familia de Dios Le invitamos A que se congregue Con nosotros Estamos ubicados En Villa Bautista Final setenta y tres Avenida Sur Número cuatrocientos uno Colonia Escalón Para consejería Marca Veinticinco cero uno Diecisiete setenta y siete Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel